Dave, mi, mi libro, mi casa, mis, mis libros, mis casas. Uriye, nuestro libro, nuestra casa, nuestros libros, nuestras casas. Dói, tu, tu libro, tu casa, tus, tus libros, tus casas. Dói, su, su libro, su casa, sus, sus libros, sus casas. Dói, vuestro libro, vuestra casa, vuestros libros, vuestras casas. Dói, su, su libro, su casa, sus, sus libros, sus casas. Dói, su, su libro, su casa, sus, sus libros, sus casas. Libro, casa, mi libro, mis libros, mi casa, mis casas. Tu libro, tus libros, tu casa, tus casas. Su libro, sus libros, su casa, sus casas. Nuestro libro, nuestros libros, nuestra casa, nuestras casas. Vuestro libro, vuestros libros, vuestros libros, vuestra casa, vuestras casas. Su libro, sus libros, su casa, sus casas.